Hay alguna que sí hay que entrar en pánico con Nelly, por ejemplo, la lamparita de Aladino Si te prendió una lamparita o algo que se parece a una lamparita en rojo Fácilmente si tú duras uno o dos minutos con la alerta encendida, se fue el motor O sea, ese motor se funde porque se funde Señores, bienvenido a otra entrega más de tu show favorito, el show de los conductores Y hoy nos vamos a ir un poquito más a lo básico, a cosas triviales en cierto sentido para algunos Pero en su gran mayoría hay gente que desconoce de estos temas tan, tan, tan importantes Y por eso nosotros decidimos hoy traérselo aquí Para que todos ustedes crezcan con nosotros Y mañana, frente a todas las situaciones que se te presenten en el camino Lo puedas resolver de la mejor forma, ¿verdad que sí Fernández? Así es, lo que pasa es que este es el show de los conductores Y nosotros siempre tratamos de educar a los conductores Para que tengan una conducción mucho más divertida, mucho más segura Y mucho más educada Entonces hoy vamos a hablar sobre el arbolito Que así mucha gente lo conoce Es cuando tú prendes tu carro, se te aparecen todas esas luces ahí en el clóset de instrumentos El clóset de instrumentos es donde están los medidores del carro Tú tienes el guía, atrás tienes los medidores Y ahí te aparecen también las alertas Que son cuando tú prendes el vehículo, se prenden todas las luces Pero también cuando se presenta una situación Ya sea de informarte de lo que está pasando con el vehículo O una situación de peligro También te prende diferentes alertas Entonces vamos a hablar de los colores de esas alertas Para que ustedes puedan, para que sea de una manera más organizada Y podamos saber cuáles son las alertas que tenemos en el vehículo Tenemos el color rojo, tenemos el color naranja El color verde Y también el color azul Entonces vamos a hablar sobre qué significa cada color Y cuáles son las alertas que se te pueden presentar Vamos de la más peligrosa a la menos peligrosa Exacto O informativas Que son las alertas Las verdes y las azules son las informativas Pero vamos a empezar por las rojas Que son las alertas de peligro O que tenemos que prestarle mucha atención Las alertas rojas cuando se te presentan Es porque el vehículo está en un punto crítico Es decir, que está en una situación muy delicada Que nosotros tenemos que prestarle atención en su mayoría Cuando se te presenta una alerta roja Que puede ser por ejemplo Una alerta De falta de lubricación De falta de lubricación Cuando tú tienes el freno de mano puesto Que el vehículo no debe rodar con el freno de mano puesto Son alertas que te indican De que el vehículo Tú tienes que prestar atención De que hay una alerta De que el vehículo se va a detener O que puede fallar Tienes que llevarlo al taller O que el vehículo no va a rodar Si tienes esa alerta puesta Entonces es una alerta muy importante La alerta roja Pasamos ahora a la alerta naranja O la alerta amarilla Que son alertas Que el vehículo puede funcionar Con ella activa Pero tienes que prestarle mucha tensión Y es una de ellas Cuando el vehículo tiene una baja presión En los neumáticos Se te presenta en amarillo Cuando el control de tracción está desconectado Que es muy importante Si el control de tracción está desconectado Es importante que tú sepas Que no está activo Porque puedes tener una pérdida de tracción Y por eso también puedes tener Una colisión Si tú haces una conducción Muy muy rápida O deportiva Con el control de tracción desconectado Y tú no sabes lo que estás haciendo Puedes chocar Entonces es importante También con el control de tracción Tiende a ser intermitente O sea, parpadear el botón Prende varias veces Cuando tú estás conduciendo En un lugar donde hay Pero le acusame que te interrumpa Pero yo no puedo dejar de decir esto Mi hermana me llama un día Que ella está Creo que era de camino a Samana Y se metieron por un sitio Que no era el correcto Y ella me llama Que se le presentó una situación Que el vehículo no sube Y que le está prendiendo Una luz amarilla Como que está perdiendo Como que se ve que el vehículo Está rebalando Ella me dice Se ve como que el vehículo Estaba rebalando Y ella Porque por eso es que Bueno Nosotros Ayudar a que la gente Se crezca Y se nutra Del conocimiento que tenemos Señores Esa alerta de tracción Te prende parpadeando Porque el vehículo En cierto sentido Perdió la tracción Pero se apaga inmediato Por el control de tracción Está buscando Está tratando de buscar tracción Exacto Está tratando de buscar tracción Entonces por eso parpadea Si usted va al botón En su vehículo Y lo quita Y lo apaga Que se quede encendido En todo momento Ahí no va a haber forma De conseguir tracción Exacto El vehículo Te lo está dejando a ti todo O sea el vehículo Porque es una ayuda electrónica Entonces si tú lo apagas El vehículo va a dejar todo Bajo tu control Y va a decir Yo no te voy a ayudar Yo lo voy a dejar Que tú lo resuelvas Exacto El sistema no te ayuda con nada Entonces ahí tú ves Que deja de parpadear Se queda amarillo Encendido Y es porque él Te lo dejó a ti O sea está bajo tu control Entonces cuando empieza A parpadear En situaciones de lluvia En situaciones de nieve En situaciones donde Tú estás haciendo Una conducción muy rápida Y el vehículo Ya está fuera de control Y entonces te está avisando De que tú estás yendo al límite Y entonces te avisa Entramos a las alertas Azules y verdes Otra alerta De ese mismo color De las naranjas El ABS también Ah si también El ABS El ABS Cuando normalmente se presenta Cuando hay un fallo De alguno de los sensores O en el momento Que uno lo usa Y entonces ahí Él enciende Y parpadea Sí exacto Recuerden que la alerta Naranja Simplemente indicándote De que el sistema Está funcionando De que puede haber Una falla O algo O una intervención Vamos a decir De esa manera Del sistema electrónico Pero no es una falla Sumamente peligrosa Si ustedes ven Que se queda Permanentemente prendido En amarillo Tal vez puede ser Requiera que vaya A mantenimiento O algo así Pero no necesariamente Como en el caso De la alerta roja Entonces Pasamos ahora A la alerta verde Y azules Las alertas azules Que son las menos Frecuentes Puede ser por ejemplo La luz alta Te está indicando Que tú tienes La luz alta puesta Pero no es nada De peligro Simplemente indicándote Que está puesta Entonces Vamos con las alertas No espérate Espérate No es nada de peligro No La luz alta Puede causar accidentes Sí claro No es algo de peligro Para ti Para tu vehículo Pero Escúsame Ferneri Lo peor que ustedes Pueden hacer Señores Andar con su luz alta En todo momento Porque aquella En la ciudad Inclusive en algunos caminos Fuera de ciudad Si es un carril para ir Y otro para regresar Y usted anda con su luz alta El que viene de frente Lo desnumbra Exacto No ve Sí claro Entonces Sí puede causar accidentes Es una información En ese sentido Que tú la tienes encendida Que no te va a causar Problema a ti Pero posiblemente Al otro sí Exacto Sí es verdad Recuerden que cuando Cuando vamos con la luz alta El haz de luz Que es la Lo que nosotros vemos Que es O sea intangible No se puede tocar Pero una línea Que hace la luz Cuando tú llevas la luz alta La luz va mucho Por eso se llama luz alta Va mucho más alta Y va mucho más lejos Recorre más distancia Entonces Puede llegar a deslumbrar A un conductor Que venga En contravía O de frente Y entonces Y entonces Ahí tú puedes ocasionar Un accidente Porque vas a deslumbrar Ese conductor Lo vas a cegar Entonces Por eso te indican azul Para que tú sepas Que está prendida No es nada de peligro Para ti Pero sí Es bueno que lo tomen en cuenta Porque si tú vas En una vía Que viene mucho vehículo De frente Debes apagarla Entonces Entra también ahora Las alertas verdes Que son igual Que la alerta azul Te están indicando De que algo está funcionando Por ejemplo La luz baja Si tú la llevas encendida Te va a indicar En verde Y otras Indicaciones De que algo está funcionando En el vehículo Te lo indica en ese color O sea Cuando ves a una alerta verde O una alerta azul Es que algo está funcionando Pero no que No que está No es que es un peligro Como tal Para la conducción tuya Si puede ser Para la conducción De otra gente Simplemente te está indicando Entonces Queríamos hacer este video Para que ustedes sepan Y para que no entren en pánico Cuando ustedes vean Que le prenda Una alerta Hay alguna Que si hay que entre en pánico Con el Nelly Por ejemplo La lamparita de Aladino Si te prendió Una lamparita O algo que se parece A una lamparita En rojo Eso quiere decir Que el vehículo No está lubricando Como debería La presión de lubricación Bajó Y hay una pérdida Del aceite del motor Que si Eso es Muy O sea Si se pierde realmente El aceite No hay lubricación Y ese motor Le queda muy poco tiempo de vida Fácilmente Si tú duras Uno o dos minutos Con la alerta encendida Y hay una pérdida De aceite A presión De aceite Se fue el motor O sea Ese motor Se funde Porque se funde Y también otra alerta Muy importante Es la de temperatura Que mucha gente Ajá Y no sé por qué El dominicano Es así Ve que le prende Y inclusive Puede tener un tapón En un sitio Y no Yo hasta que no llegue A mi casa No voy a hacer nada Y es Muy muy puesta arriba Cuando un vehículo Se calienta Se dobla la culata Pasan un sinnúmero Se puede O sea Ese es un motor Que fácilmente Se puede perder También Y cuando Claro Cuando sale la alerta De temperatura Que normalmente Hay una Inclusive No solo una alerta Sino que también Uno tiene un medidor Que te indica En el momento La temperatura Que va el vehículo Te indica De varias maneras Te indica Con el medidor Te indica Con la alerta Encendida O sea La alerta De luz Y también te indica Con un sonido O sea Un pitido Y una alerta Fernelli Que no se nos puede olvidar Que en amarillo Que eso es Inclusive Habíamos hecho Un video anteriormente Hay mucha gente Que sabe su carro Y conoce su carro Cuando te prende Ese bombillito amarillo Que dice Que hay que echar combustible Hay mucha gente Que dice No hombre Yo llego Lejísimo Importante Es muy importante Señores Que ustedes Estén conscientes De que el tanque De combustible El combustible Que nos suministra No necesariamente Está libre de partículas Si nosotros Acostumbramos A usar el tanque Con el menor combustible Que luego De que prende La luz De reserva Ese Todo ese sedimento Va a ir A terminar En el motor Y en los filtros Y eso y demás Y eso hace daño Y daña la bomba También Entonces No solo eso Mucha gente Que no sabe No sabe este dato Tiende a quemar La bomba de combustible Por eso Porque en algunos vehículos La bomba de combustible Está dentro del tanque Exacto Entonces la bomba De combustible Sirve Además de alimentar Lógicamente La motricidad Del vehículo Sirve como Enfriador De la bomba De combustible Entonces cuando El nivel está muy bajito La bomba no tiene El combustible Que la rodea Y se calienta Entonces se quema Y No y puede tomar aire También También Entonces es importante No solo por el hecho De que De que Ah yo conozco mi carro Yo llego donde sea Es importante No es que van a entrar en pánico Mucha gente entra en pánico Cuando el vehículo Tiene un cuarto De tanque No Ustedes pueden recorrer Mucha distancia Con un cuarto Pero cuando el vehículo Llega a su límite De ya estar en reserva Cuando te indica La reserva Así que prende El bombillito amarillo Como decía Miguel Ya Vamos a tratar De evitar eso Porque entonces Tú vas a poner en riesgo El sistema completo Vas a poner en riesgo La bomba Vas a poner en riesgo El motor Porque entonces Estás forzando el sistema Si así es Y otra mala práctica También del dominicano No sé si en otros países También Es que Nosotros El sensor de presión De neumáticos Como que lo queremos Obviar Un vehículo ya Porque tiene 5 6 años 7 años Ya como que Esa luz No te importa Si No ella siempre está Prendida Señores Eso es muy importante Porque En el momento Que un neumático Recibe Una pinchadura Esa es la única forma De uno enterarse Y si uno está haciendo Algún trayecto Y más en estos países Donde somos Tercer mundistas Y se nos puede presentar Que nos atraquen Si nos quedamos en la calle O cualquier cosa Además de la seguridad De que el vehículo Si uno Necesita frenar En un momento De que a una velocidad Y la goma Está perdiendo presión Eso va a hacer Que el vehículo No frene adecuadamente Entonces es importante Siempre Tener Todos los sensores Funcionando Y el sistema De presión De neumático Activo Si eso es lo que Nos va a garantizar A nosotros Que el vehículo Tiene sus óptimas Condiciones Que nosotros Podamos disfrutarlo Que podamos estar Seguros Al momento de conducirlo Entonces vamos a prestar La atención A las alertas Ya nosotros Les enseñamos Ya nosotros Cumplimos con nuestra parte De enseñarle Que significa Cada color De las alertas Que ustedes van a ver En su vehículo Ahora es parte De ustedes Compartírselo A aquella persona Claro Compartir esta información Para que ustedes puedan Ser portavoces De esta información Y además de eso Uno no sabe Cuando viene a ver Ustedes pueden invitarle Un accidente A un familiar A un amigo Compartan la información Recuerdan suscribirse aquí Porque así van a enterarse De todos los contenidos Que nosotros Vamos a estar subiendo Y seguirnos En toda la Plataforma de podcast Porque vamos a estar ahí En Google Podcast Apple Podcast Spotify Y todos los lugares Donde haya podcast Así que Gracias a todos Por estar con nosotros Una vez más En este Show de los conductores De Driver Show Así que nos vemos En el próximo capítulo No, no, no